La palabra es luz, te mando pa' Luxemburgo Un apagón de luz, cabrón, normal que cruce el rumbo Y que cruce todo el mundo, que te expulse en un segundo Tú sabes cómo es, tú solo eres nauseabundo Otro vagabundo, me cago en tu flequillo Te meto a la taquilla, te estufo y arrosquilla Y aquí yo te agribillo, la luz que más brilla Hijo de puta, traigo la pala y el semillo El cepillo, vas a cepillarme a mí Yo el cepillo de la iglesia, son pagos pa' ser feliz ¿Qué coño te voy a decir? ¿Te cagas en mi flequillo? El flequillo te dribla, soy Brian Hill ¿Qué te voy a decir? Como siempre El problema es que este pavo se le va a la mente Yo el mejor, no residente, yo sería el presidente Yo soy Luxemburgo, soy tu país residente Cabrón, Brian Hill regatea con el flequillo Se te apagó la luz, luz, acción de tobillo Tú lo sabes que yo soy Quien te manda al barro, te arrodilla mi rodillo Pa' que tú veas cabrón como te agribillo Tú pa' la escobilla, te uso de alfombrilla Pa' que tú veas cabrón, ¿quién te cepilla? Pa' que tú veas el mejor, el resplandor en el pasillo En el pasillo, ¿qué te pasa? No estoy en racha Yo el resplandor pues soy un hacha Y el bueno que tiene el francotirador es que no ve bien cuando el resto agacha Agáchate, ¿qué te voy a contar, mamen? Yo tengo demasiados niveles, yo más bueno del sitio, incluso de la India Me has hablado del rodillo y no te tiro de tus pintas Eres el mejor de tu sitio Sí, tío, que en tu sitio o en tu municipio No sé, cabrón, yo en principio Te mando pa' príncipe, pío Con el pío, pío, tú ni pío Porque vemos rápido, pío Sin piedad, yo te limpie No sé, ni tu altura, ni tú, ni mi edad Pero eres una ni mi edad Te digo XT, te XT, grindo Windows XP Windows XP, entonces eres como el Windows, te actualizas a los 10 Tu mejor actualización es Windows 11, estás deseando volver Volver con una ex que por lo que se ve te dejó en el día de ayer El problema es que los ángeles no te dejan caer Porque es muy distinto cuando oscurece a amanecer ¡Bien! ¡Bien, querido! ¡Bien, mierda! ¡Bien, mierda! ¡Bien, mierda! ¡Bien, mierda! ¡Bien, en dos, en uno, pasa Fabiuki!